Queda aturdido, intentando comprender lo que acaba de oír. Y claro que lo hará. Estúpida pregunta. Claro que reconoce a Jim, a James Gordon, el mejor policía del cuerpo, y lo más parecido que tiene a un verdadero amigo. Claro, lo mataré. Le traeré su cabeza en una bandeja de plata, con una manzana en la boca. Me encargaré esta misma noche. ¿Puede darme lo que vine a buscar? ¿A qué se refiere? ¡A las píldoras! No tengo ninguna lista. Quizá después de que Gordon... Antes de irse, quiero que entienda que esto no es asesinato. Es homicidio justificado. La ciudad se va al infierno, como toda la civilización. Gordon es parte del problema. Parece duro, pero por dentro es blando. No podemos permitir que debiluchos se opongan al progreso. Fue exactamente lo que le dijo a Alfred. Lo que es peor impide mis investigaciones, bloquear el progreso, la evolución del hombre hacia un... bueno, como tú, un superhombre. Volveré. Son las cuatro cuando llega a la calle de Gordon. Ve inmediatamente a su presa. Batman se da cuenta de que Gordon ha trabajado hasta muy tarde. Pasea al perro para relajarse. ¿Relajarse? Eso no puede ser posible. Está tenso. Sus ojos vigilan constantemente la calle. Él nunca puede relajarse. Es todo un policía. Siempre espera lo peor. Si Batman fuera un asesino vulgar, Gordon ya lo hubiera descubierto. Pero los asesinos vulgares no han sido entrenados por Kiriki, Dukart, Suneto y todos, todos aquellos que han formado al detective. Los asesinos vulgares no han practicado toda la vida para hacer algo así. ¡Cordon! Me han enviado a matarte. Y si yo no lo hago, enviarán a otro. ¿De qué diablos estás hablando? Científico. Randolph Porter y... 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 y Timothy Sladecroft. Un general. Les estás haciendo algo. No lo sé. Pero van tras de ti. Tranquilo. ¿Estás bien? Sí. No. Hasta ese momento creyó que podría lograrlo. Pero algo se retuerce en su pecho y otra cosa le araña los ojos. No supo que había decidido hasta que habló. Ahora voy tras ellos. Quizá los atrape. Si no, búscalos por la mañana. ¿Me oyes? El contacto en San Luis dice que Gordon sabe que eran mis hombres. Y si nuestro amigo enmascarado le elimina... Gordon ya habrá informado a los otros. Es cuestión de tiempo que nos relacionen con las víctimas. Demonios. Deprisa. El avión sale dentro de una hora. No van a ninguna parte. Excepto a la policía. Donde firmarán una confesión al capitán James Gordon o al fiscal de distrito Harvey Dent. Me temo que no encaja con nuestros planes. Apártate. No. Te dije que... ¿Padre? Vas a ir a la ciudad. ¿Quién yo? Quizá te haga cambiar de opinión con... Estas. ¿Las reconoces? ¿Las quieres? Todas tuyas. Vámonos. Aún no, general. Las notas de mi cartera. Son importantes. No podemos entretenernos. El avión. Al fin. Surge una risa en su interior. Y de pronto se detiene. Lucha por reconocer aquello que parece que le está robando la vida. Poco después... Lo hace. Pero su autodesprecio... No puede desaparecer. ¿Hola? Alfred. Soy yo. Si no fueran las 5 de la mañana, saltaría de alegría. ¿Tiene razones para llamar? Necesito ayuda. Sé que estás enojado. Pero no tengo a nadie más. Enciérrame en la cueva. No me dejes salir en todo un mes. En la mansión. Dentro de una hora. Por favor. Claro, amo Bruce. Ahí estaré. ¿Estás seguro, amo Bruce? No discutas si haz lo que te digo. Al menos durante un mes. ¿Ya tienes suficiente agua y comida? Más que suficiente. ¿Y las otras salidas? Las bloqueé. ¿No hay otra manera? ¿Alguien que pueda ayudarlo? ¿Quizá un médico? Supongo que no. Solamente usted puede en este momento. Los planes de los malvados no se detienen. Y junto a su hijo, el general y el doctor, se enfilan a una isla llamada Santa Prisca. Donde aparentemente, tendrán unos años para poder regresar a Gótica. Y así, ejecutar sus asuntos de una manera muy, muy perversa. ¿Estás seguro de esto, General Leicro? Los riesgos son considerables. No. Los riesgos son insignificantes. Si sobrevive, no será tan inútil como ahora. Si no, no perdemos nada. Esa cosa jamás fue mi hijo. En ese caso, más vale empezar con el joven Timothy. ¿Dónde está, por cierto? Afuera. Tratando de ser alguien débil. Han pasado diez días. Varias veces, cada hora. Y Alfred Pennyworth duerme poco. Puede escuchar por el intercomunicador. Conectado a la cueva subterránea. Ha oído respiraciones. Gruñidos. Algo parecido a un sollozo. Él quiere hablarle. Darle consuelo y ánimo. Pero sabe que no puede hacerlo. Sabe que tiene que pasar por esto. Solo. Es difícil ver como... Como una persona a la que amas tanto. Puede estar sufriendo de tal manera. Y que tú... No puedas hacer nada al respecto. Eres un debilucho. Son nada más 50 kilos y no puedes levantarlos. No se preocupe, general. Mañana cambiará eso. ¿Le darás las píldoras? Ah, no. Algo mejor que las píldoras. Mucho mejor. Como todo joven, Timothy no puede evitar darse lujos. Toda su vida ha sido así. Pero... En un momento a otro la vida de alguien puede cambiar. Cuando parece encontrar a la persona indicada. Las demás cosas. Tratos malos. Humillaciones. Parecen no tener importancia. Cuando en verdad encuentras la felicidad. Parece que el joven Timothy está enamorado. Ya era hora. Empezaba a creer que el tonto era... Ya sabe. Marica. Solo espero que no le pegue otra enfermedad. Ya sabe cómo es la gente. Sucia. Sucia no. No, creo que la joven no será muy útil. Mucho mejor. 150 kilos. He mejorado la droga e inyectarla directamente ayuda. ¿Cuándo empezará la otra parte del proyecto? ¿La cirugía? Cuesta precisarlo, pero... Esto es un experimento. Si todo va bien, empezaré las inserciones en dos días. ¿Sobrevivirá? ¿Qué acaso le importa a eso? Amo. Ya son tres semanas. Te dije un mes. El querer ser el modelo que quiere su padre. Las presiones de... Cargar un legado de... Milicia. Y al no tener en cuenta quién es en realidad. Hacen que el joven Timothy. Junto con las drogas que le inyectan. Cambie. De una manera brutal y salvaje. Odo interrumpirlo en esta encantadora velada, pero tenemos trabajo que hacer. Tú tranquilo. Volverás a verla, te lo prometo. Ha llegado el gran momento. ¿Estás listo, Timothy? Y... ¡Voila! Con eso basta. Muy bien, las balas han roto la piel. Lo esperaba, pero... Los injertos subcutáneos no están dañados. ¿Cómo te sientes, Timothy? ¿Sientes dolor? No. Y nunca más sentirás dolor. Las alteraciones en tu sistema nervioso hacen el dolor imposible. Eres un chico con suerte. No. Un hombre con suerte. No, tampoco es correcto. Eres un superhombre. Mueve las manecillas para marcar el minuto del asesinato de los padres de Bruce Wayne. Hace ya tantos años. ¿Amo Bruce? Batman. Déjame ayudarte. No. Estoy bien. ¿De veras? Sí. Lo estoy. Gracias. Son tantas las pruebas y tantas las órdenes que desean que haga Timothy. Que están dispuestos a sacrificar la vida de una joven. Para poder descubrir que tanto llega a su poder. A supersoldados desesperados y sin mente propia. ¿Qué estás esperando, hijo? Mátala. Mátala de una buena vez. ¡Ahhh! ¿Qué le parece, general? Si hicimos un hombre con ese marica, entonces podremos hacer un superhombre. En cada uno de los que queramos. Bien. Se acabó la convalecencia. No hay motivo todavía. Dejo la ciudad. ¿Qué? Voy tras Porter y Slaycroft. ¿Puedo preguntar por qué? Ya no son ninguna amenaza, o sí? Sí, lo son. Sí, mientras sigan libres. Porque no puedo olvidar lo que pasé bajo aquella cueva. ¿En qué me convertí? Y no podré descansar hasta saber que jamás volverá a ocurrir. Pero esta vez, enfrentaré mi problema. Cara a cara. Y como siempre debió haber sido. Con mis propios medios. Y mi propio valor. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.